Díganle que son unos huevones, porque parece que están con la cabeza escondida. Haciendo chistes más o menos como mi suegra en tanga. No le tengan miedo, no le tengan vergüenza a este intendente, al contrario, yo no la tengo. Está decepcionado de Zacomino. Quiero hablar con él primero, y quiero que me diga los ojos. Corre, corre, que te pilla el gato. Porque Camino y la gente me saluda y me agradece. Desde chiquito parece que le decían buchón. Totalmente de acuerdo. ¿Qué le dijeron? Huevones. El último orejón del carro. Desde las cinco y media de la tarde, actuarán las fiestas, los cofres, los cafres, perdón. Y chapa, chapa acá. Chapa sí, los cofres, los cafres. Se volvió una pareja que dice, mira qué hermosura. ¿Puedo ver un piquito de la primavera? El amor. Ahí va el beso. ¡Epa! Se asustaron. Roberto de la juventud. El amor. Es de mal gusto. ¿Cómo se ve el festejo ese? Es muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Acá dice, chiquito como este joven que es alemán. Anda a hacerte una biometría urgente. No estoy escuchando bien. Muy, muy bonito. Chiquito como este joven que es alemán. Empató, bueno, saben ustedes el conflicto en la fábrica de aviones, en la que antes fue... Pero el abogado del... Ha dicho que... Ufaluci. Díganle que son unos huevones. Se perdió. ¿Es novia Italia? No, a San Vicente. ¿Estás jugando acá al chichón, al truco? A ver, cabane. Que son unos huevones. No, a San Vicente. Se venimos a hacer. Todo frío, parece que va a sober de nuevo. Chicos, a los derechos humanos una inflación de... Aparezcan o desaparezcan, desaparezcan. ¿Qué opinan? Declaraciones que le formulaba Radio Mitre. Ahí viene. ¿Dónde están? Te escuchamos, Karina. A ver, ¿qué viene? ¡Móvil! No va, no va. Te escuchamos, Karina. O está escuchando como la mona. En este caso, la casa del títere, con todo lo que tiene que ver con la actividad del títere, ¿no? Madre santa, bueno. Galería del Mueble, Augusto López 4444. No, no era así. Perdón, 555. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡No! ¡No! ¡No!